Reloje Centenario S.A.D.C.B La Casa del Tiempo Todo esto en Zacatlán Este es el Museo del Reloj ¿Qué más? Aquí es donde se inventaron los primeros relojes monumentales Hay relojes mucho, muy antiguos Y la mayoría tienen un sistema donde tienen música Sí, son musicales, ornamentales ¿Cómo qué tiempo tendrá esta casa? Bueno ¿Cuánto tiene 100 años? ¿Qué cuesta? ¿25 pesos? Vamos a la plaza Aquí en la ventana no se verán los sistemas ¿Se veían, te acuerdas? Sí, pero está cerrada Vamos a la plaza Ahí al fondo tenemos un ex convento franciscano En el centro de Zacatlán de las Manzanas Un kiosco La fuente de manzana Aquí está una fuente Una fuente de manzana Así le llaman Pues todo alrededor Pues negocios Restaurantes En 16 de septiembre venimos Sí Y empiezan con aquí el presidente municipal ¿Qué pasó? Habla, habla Que aquí el 15 de septiembre dan el grito El presidente municipal Creo que es el balcón principal del palacio Y desde el techo Echan las luces de Bengala Todos los juegos pirotécnicos Es a partir del techo Todo se ve aquí, todo lleno Parece verbena Y los arcos son de cada barrio de Zacatlán Los que componen todos los arcos Sí Son los barrios de Zacatlán ¿Cada arco? Cada arco es uno No sé cuántos, son más de 30 Los arcos ¿Y componen los estados de Zacatlán? No La ranchería Los barrios Los barrios Los barrios que forman el ayuntamiento de Zacatlán De Zacatlán En la parte de abajo se celebran muchas veces bodas o 15 años Porque es un salón muy amplio Aquí en la parte de abajo Antes se pagaban impuestos Aquí en lo que son estos cuadritos Pero ahora ya solamente está dedicado al turismo Y al fondo tenemos la iglesia ¿Qué iglesia es? Es... ¿Cómo se llama la iglesia? Ahorita vamos No me acuerdo Pero es bellísima hasta totalmente Toda grabada tiene... La puerta Del ex convento franciscano Convertido en una iglesia Vamos a entrar A ver si se aprecia Por medio del video Es una iglesia muy bonita Todo lo que es de Dios Todo es muy bonito Esta es la entrada Esta es la entrada Veamos Primero Dios Se va a apreciar todo Aquí está nuestro Señor Jesucristo Cargando su cruz Perdona nuestros pecados Una iglesia muy bonita Muy alta Se respira paz Ahí en el fondo Tenemos la imagen de De nuestro Papa Juan Pablo II Carol Ultila Juan Pablo II Aquí está nuestro Señor Jesucristo Nuestro Sagrado corazón De Jesús Nuestra Sagrada Virgen María Nuestro Señor Jesucristo Y hasta arriba Un fraile El que cumple la El que cumple la voluntad De Dios Ese es mi hermano Nuestra Sagrada Madre Santísima Virgen María Santa María Madre de Dios Perdona nuestros pecados Y aquí está la Sagrada Madre de Eucaristía Dios Padre Dios Hijo Y Espíritu Santo Perdona nuestros pecados Dios Padre Sheep Porno Muzie Gracias.